Amén, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstol, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino las fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tu que vienes y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En la mesa la comida, en el rostro la alegría De doce hombres que escuchaban la palabra con fe viva La mirada del maestro, del amigo del Dios vivo Y en sus manos el milagro del amor hecho alimento Toma y bebe, les dijo, esto es mi cuerpo entregado Toma y bebe, les dijo, es la sangre que derramo Oh Jesucristo, donde viva Eucaristía Oh Jesucristo, ven y transforma mi vida No vivo yo, ni eres tú Porque en mis penas, van tu sangre y en mi cuerpo Tu muerto va de vida Eucaristía Oh Jesucristo, buen visita de mi vida Te acercaste Conversamos El camino Era largo Nos dijiste Que lo ocurrido Hace días Fue anunciado Fue anunciado Como ardía el corazón Escuchando tus palabras Cuantas ganas de decirte No te marches de mi lado Y tomaste en tus manos Como siempre el pan nuestro Lo partiste y supimos Que eras tú De alegría Oh Jesucristo, donde viva Eucaristía Oh Jesucristo, ven y transforma mi vida No vivo yo, ni eres tú No vivo yo, ni eres tú Porque en mis penas, van tu sangre y en mi cuerpo Tu muerto va de vida Eucaristía Oh Jesucristo, oh Jesucristo, buen visita de mi vida María amor Cuanto gozo de María Al escuchar las palabras de la cena En que su Hijo Sacrificio Se hacía Y pensar que ese cuerpo Concebido en su vientre Recibía cada día Al celebrar la Eucaristía Y aceptar con gozo pleno De haber dado la vida Aquel que vivifica Nuestras vidas Con su vida Con su vida Oh Jesucristo, donde viva Eucaristía Oh Jesucristo, ven y transforma mi vida No vivo yo, ni eres tú Porque en mis penas, van tu sangre y en mi cuerpo Tu cuerpo va de vida Eucaristía Oh Jesucristo, buen visita de mi vida A mi amor A mi amor A mi amor Eres luz en las tinieblas Eres luz en las tinieblas Y la calma en la tormenta Eres la razón que mueve Corazones a porfía Oh amigo, oh maestro Ven bendice nuestra patria Pan de mi amor Pan de vida Eucaristía Pan de vida Eucaristía Pan de vida Eucaristía Porque en mis penas, van tu sangre y en mi cuerpo Tu cuerpo va de vida Eucaristía Pucar isso, ven y transforma mi vida Eselощah Y la calma en la tormenta Bayás Pan de vida Eucaristía Eres la patria Pucaristía Por fin Y la calma en la tormenta Y la calma en las tinieblas Can de bió A mi amor Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. 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 Hay querer que por todos los mares del mundo trabajen mis fuerzas por ti, pescador Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puede encararte la pesca mejor y al llevarme contigo en la barba me nombraste Señor Pescador Cambia mi corazón Hazlo siempre fiel a ti Cambia mi corazón Quiero estar en ti Cambia mi corazón Hazlo siempre fiel a ti Cambia mi corazón Cambia mi corazón Pero yo soy el barro